saludos amigos bienvenidos a mi canal yo es sabrosa y suscríbete y dale a la campanita para que estés informado de todas las cosas nuevas que viene para la percusión vamos a cambiar la rutina de estar viendo y estar escuchando lo mismo de ahora en adelante vamos a usar la palabra evolución vamos a avanzar vamos a evolucionar con las figuras y con los instrumentos ya está bueno de quedarnos con él pero hoy vamos a aprender a tocar y a leer música este es un papel el papel que trae compases trae figuras trae la clave la almagura clave que se le puede decir aquí la almagura clave y trae la toda la sanización que se le puede dar al músico para que las cosas aquí se va a hablar de blancas que vale dos tiempos se va a hablar de negra que vale un tiempo que parte importante de las negra porque siempre va marcando el tiempo de la música de la melodía y vamos a aprender a hacer eso vamos a usar hoy la conga el la conga bongo y que va verdad esto así la música tan infinita que con estos podemos hasta durar y hacer muchos vídeos descifrando esto esto es eso es como la música es una cosa que no tiene fin vamos a empezar recuerden estos son los compases que sería que se puede decir también base o la red le puede dar un ritmo que le puede puede ser bomba plena afro x lo que le quiera dar ritmo pero ahorita vamos a hacerlo sencillo para no complicarnos mucho entonces vamos 2 2 1, 2, 3, y... Ahora vamos a poner un poquito de sabor para que se le ponga más fin a este papel, ¿verdad? 1, 2, 3, y... Aquí se puede variar todo, se puede variar, se puede poner las negras para acá, y aquí es por eso que le estoy diciendo que con esto, con esta blanca y con esta negra, con esto un poquito que tenemos, podemos hacer infinidad de cosas. Ahorita, esto mismo lo vamos a hacer con lo de la conga, y seguimos con lo de la conga, ¿verdad? Este, vamos a leer el papel con la conga, este, recuerda la clave de 2, la clave de... Bueno, que sea otra clase que tengo que dar más adelante, suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que viene. Vamos a empezar, recuerda ya, ya te dije cómo se descifra esto, la clave, los compases de eso. Vamos, 1, 2, 1, 2, 3, y... Ok, esa es con la conga. Ahora venimos con el timbal. Ahora venimos con el timbal. El timbal, este instrumento muy importante en la percusión, ¿verdad? El timbal es como, es, es, es como decir el líder. Es el que le avisa a la orquesta cuando viene en el mambo, es el que le avisa a la orquesta cuando vienen los cortes, es el que siempre hace el anti, el anti, el anticompás, ¿verdad? ¿Cuál es el anticompás? Cuando se marca, 1, 2, 1, 2, 3, 2, es el que le avisa a la orquesta que es lo que viene. Es el que le avisa, es una de las, de las, de las, de las muchas funciones que hace el timbal. Es el que le avisa al hongocero para que suba a acampar, ¿entiendes? Cuando redobla, cuando hace toda esa, toda esa, toda esa función y toda esa variedad de cosas que tiene el timbal. Voy a tocar el timbal, este, con el mismo, con el mismo papel, con el mismo papel que hicimos la coca y el mambo. Pero, le voy a poner otra cosa, la función que hace el timbalero como tal, ¿verdad? Que son los anticompáses. Los anticompáses es lo que le avierte al músico o a la orquesta, lo que se va, lo que se aproxima, como decir, para el corte, para el mambo, para la salida de, para ir a la coda, para todo eso. Voy. Así que se toca la percusión, leyendo el papel. Así que, suscríbete, dale, dale a la campanita para que estés más informado de lo nuevo que viene de Joel Saurosei. Saurosei.